En malas noticias de alguien que fue príncipe de Asturias, Rafa Nadal se ha lesionado. Qué pena, se rompió cuando buscaba las semifinales en Australia. Lo ha pasado fatal, no ha soportado el dolor, no lo ha recuperado el fisio y lo ha dejado. Felicitó al croata Shilich, se fue a la sala de prensa cojeando. Es más, no podía dar un paso y demorar muy bajo, como pocas veces hemos visto. Al final de todo el cuadro es hecha de la parte de arriba. Ahora mismo lo único que sé es que me ha pasado algo que me ha dejado inhabilitado. Las lesiones siempre le han castigado, pero esta es una imagen poco habitual en la carrera del manacorín. Hacía casi dos años que no se retiraba de una pista. Fue en Miami por unos importantes mareos. Para ver otros abandonos hay que remontarse prácticamente una década. Cincinnati 2007 por problemas en su brazo. París 2008 con el cuádriceps muy tocado y entre abucheos. Y en 2010, precisamente en Australia. Aquella vez por culpa de su maltrecha rodilla.